Le canto a mi pueblo, le canto a mi sierra Le canto a mi tierra linda, tierra de ensueños donde nací Y no unido al olvido, por más que me aleje La llevo dentro de mi alma, la llevo dentro de mi sentir Osito de Nacaquiña, manantial de los sedientos Donde los enamorados, se adivinan pensamientos Osito de Nacaquiña, donde muchas veces fui A buscar la que quería, pero solito me devolví Pero solito me devolví Cuando era chiquillo, ahí me llevaba Sus aguas tan cristalinas, con un palito yo hacía temblar Después de más grande, ahí me besaron Un beso tan cariñoso, que nunca, nunca he de olvidar La que era mi novia, me dijo una tarde Que a mi ya novia, que nuestro sueño acababa ya Lloré como un niño, por ese cariño Y en ese posito lindo, pero mi sueño y mi sentir Osito de Nacaquiña, manantial de los sedientos Donde los enamorados, se adivinan pensamientos Osito de Nacaquiña, donde muchas veces fui A buscar la que quería, pero solito me devolví Pero solito me devolví